¡Nomás una vez! Sergio, a ver, diles, ¿qué les quieres decir, Sergio? No vayas a tocar el teléfono. Dile algo a tu mamá, dile, hola. Hola, mami. ¿Y qué le quieres decir? Te tengo una sorpresa. ¿Y le quieres decir la sorpresa? ¿Qué? El pastel. ¿El pastel? ¿De qué es? De fresa. ¿Y a dónde te llevaron para tu cumpleaños, Sergio? ¿Cómo se dice? A la casa. ¿A dónde te llevaron, Sergio? A SeaWorld. Dilo tres, SeaWorld. Me llevaron a SeaWorld. ¿Y qué más? ¿Qué hicieron? Me comí todo el pastel, me regalaron una bicicleta. ¿Te dieron una bicicleta? Sí. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué hicimos todo el día hoy, Sergio? Dile a tu mamá. ¿Qué hicimos? Ay, no sé. Sí, sí sabes, Sergio. ¿A dónde vas? Sergio. 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 Sergio, ven. 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 I can see you. I can see you. I can see you, Sergio. También te quiero ver allá. ¿Yo? ¿Por qué? I got me. Ouch. Ouch. ¿Qué más le quieres decir a tu mamá? No. ¿Ya te vas, Sergio? Ya me voy a ir en un ratito. Me voy a ir, Sergio. Ya me voy a ir, Sergio. Ya va a llegar tu mamá. ¿Qué haces? 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 Vente, ven, siéntate conmigo ¡I see you now! ¡I see you too! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mírame! ¡Sergio, vente! ¡Trust me on! It's so scary looking, imagine something comes out from back there ¡Scary! ¡Come on, Sergio! ¡Trust me on! ¿Qué? ¡Trust me on! ¡Trust me on! ¡Trust me on! I don't know what you're saying, little boy, but come over here ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Vente! ¡No! ¡Pues sí! ¡Pues no! ¡Pues sí! ¡Pues no! ¡Pues sí! ¡Pues no! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Mírame! ¡No! ¿IT? ¿Right? ¡Trust me on! ¿Puedo confiar en ti? Sí, confío Sí, confío Sí, ven aquí Sí Mira Sergio, no deberías hacer eso para mí Jesús